¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje sencillo para salir. Sí, un maquillaje que sea usable, pero que te veas bonita, maquillada, súper linda. Así que vamos a estar utilizando la paleta de Kylie Jenner, esta paleta. Yo ya tengo ya preparado el rostro y también ya tengo un poquito de corrector que también lo sellé y todo eso. Así que bueno, vamos a comenzar chicas este maquillaje. Es algo fácil que voy a hacer, así que también les voy a agregar un outfit. Y si quieren que les agregue outfits a los maquillajes de ahora, bueno, aquí abajo voy a recibir sus comentarios. Así que espero que se animen aquí, ¿ok? Así que chicas, comenzamos. Primero voy a agarrar una brocha como esta para que ustedes vean, lavé mis brochas. Así que vamos a comenzar con esta brochita que está aquí. Y acá está mi niña jugando, pero bueno, no importa. Vamos a agarrar una sombrita que sea como esta. La verdad que los colores de aquí son bien bonitos. Es como para día y para noche. Así que vamos a agarrar esta sombra y la vamos a estar aplicando en lo que es la cuenca. Aquí en Japón lo bueno es que te puedes hacer lo que sea y no va a pasar nada porque nadie se va a burlar de ti ni de tu maquillaje. Eso es lo bueno aquí de Japón. Bueno, vamos a poner este color como de transición, poco a poco. Bueno, chicas, ya que tenemos nuestro color de transición, ven que yo no lo he extendido demasiado. Solamente he tratado de difuminarlo y no como que llevarlo más allá. Ahora, vamos a agarrar ahora una brocha que sea para aplicar producto en nuestro párpado. Puede ser una pequeña como esta. Esta también nos va a ayudar mucho para aplicar la sombra. Voy a poner un spray en la brocha para que pegue mejor la sombra. Ahora, vamos a poner este color que está aquí creo porque, bueno, no sé ni cuál color voy a poner. Este de aquí, ¿ok? Vamos a humedecerlo para esto para que pueda pegar mucho mejor la sombra. Y la vamos a poner. Ya que es una brocha pequeña nos va a ayudar mejor a poner la sombra. Ignoren el ruido que hace el viento porque ahorita de verdad que el aire está fatal aquí en Japón. Está corriendo demasiado viento. Pero bueno, es normal. Aquí. Vieron que con esta brocha pequeñita estoy haciendo esta pequeña marca que está muy, pero muy sutil. ¿Vieron ahí? Bueno, chicas. Ya que tenemos esta sombra, puedes ocupar un poquito de otra sombra, de otro color para darle un poquito más de profundidad a nuestra mirada. Voy a usar este de aquí que es más oscurito con la misma brocha, pero ahora vamos a quitar el exceso. Y como pueden ver, solamente en formas circulares nada más lo vamos a poner en la parte de la esquina de nuestro ojo. Así nada más. Solamente un poquito le ponemos aquí. Si quieres ponerle más intensidad, pues solamente agarra un poquitito más y lo ponemos de poco en poco. Eso ya depende de ti, lo tienes que graduar. ¿Ok? Vemos igual aquí. Vamos a agarrar ahora la primera sombra y la vamos a poner aquí abajo. Puedes solamente ponerla del esquina de la mitad. Vamos a agarrar un poquito más. De la mitad hacia afuera. Bien pegadito. Así. Y lo juntamos con la parte de arriba. Así. El lagrimal voy a estar utilizando esta de aquí. La verdad que tiene un parecido al de la paleta de Huda Viol. Vamos a aplicarla y la vamos a poner aquí para darle un toquecito de luz. Así. Bueno, ahora vamos a delinear nuestros ojos y voy a estar ocupando una de mis delineadores de la Splash. Yo lo puse en este potecito de Starbucks porque, bueno, me parece buena idea. Así que me encantan los potecitos de Starbucks. Bueno, no soy tan amante al café, pero vamos a utilizar uno de estos para delinear nuestros labios. Perdón, nuestros ojos. Voy a utilizar el Ciner. Es el tono black. Y, bueno, ustedes saben que pueden utilizar mi código si es que ustedes quieren. Pero se los recomiendo porque se pueden meter al mar y no se les va a salir jamás este delineado. Voy a estar ocupando para hacer mi delineado esta brochita chiquita que es más, este, media chuequita. Y este es de la marca Cara que dice K20. Vamos a delinear nuestros ojitos. Ustedes pueden elegir el delineado que más les guste. Yo para esto lo voy a hacer solamente como que no tan pegado al lagrimal, pero la colita más hacia afuera. ¿Ok? Algo así. Chicas, ya tenemos nuestro delineado. Como pueden ver, es pequeño. No es tan dramático porque es un maquillaje como que para salir más sutil. Así que ahora vamos con las pestañas postizas. Ya ahí depende de cada una cuál pestaña le quieras poner. Yo les voy a poner unas que la verdad son las que utilizo para salir. Como que siempre tengo unas, las elegidas. Así que vamos a probar. Bueno, para mí las pestañas que me gustan y que siento que no son tan así tan dramáticas. Son las de House of Lashes. Me encantan mucho las primeras. Son mis favoritas. En serio, son mis favoritas. Y mi compañera de copas. De copas. Bueno, antes de poner las pestañas postizas, te recomiendo siempre, como yo lo hago, es poner un lapicito aquí arriba en la parte de la línea superior. Esto nos va a ayudar a que demos un mejor acabado y que se vea más lindo nuestros cositos. Créanme que ustedes no son las únicas que sufren ponernos el lápiz. Yo también sufro. Y bueno, ahora vamos a poner nuestras pestañitas. Para eso voy a agarrar un espejo. Espérenme. Disculpenme que es tarde. Pero, ¡ay Dios! Pero ponerse bella no es nada barato, ni mucho menos tan rápido. Vamos a poner las pestañas donde hemos puesto nuestro delineado. Así. Y en el caso de que tengas que retocar un poquitín, lo haces sin ningún problema. ¿Vieron? Yo lo puse así. Ya para acabar nuestros ojos, vamos a pasar máscara. Voy a estar utilizando la máscara de Gouche. Y vamos a pasar. Ahora, si ustedes quieren ponerle la línea del agua, el lápiz negro o el lápiz blanco, lo pueden hacer. Si no, lo dejas así. Así. Ok. Pasamos máscara. Despacito, sin mancharnos porque a veces nos pasa eso. Ok. Y ¡voilá! Los labios voy a utilizar esta vez un labial súper distinto a otros. No quiero utilizar rojo, ni rosado, ni nada. Voy a utilizar uno gris. Así que vamos a probar. Este es de YC Collection y vamos a ver. Algo diferente. Y por qué no, chicas. Bueno, mis chicas, espero que la verdad les haya gustado este maquillaje. Lo hice con todo cariño para ustedes. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje sencillo, pero se ve bonito. Y ya si a ustedes hay cosas que no les gusta, pues la pueden omitir. Este yo, este choker de aquí yo lo había hecho hace tiempito ya. Pero no sé, me gustó la idea de poder probar un labial diferente. Ya que normalmente utilizo nude, rositas y esos colores. Y quise variar el día de hoy con este labial de YC Collection que está hermoso. Y el día de hoy, como pueden ver, no me he puesto iluminador. Pero quería hacerlo diferente el día de hoy. Así que, chicas, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Suscríbete también al canal para que me puedas apoyar a hacer muchos más videos. Así que, chicas, si les gusta este video, así como está la calidad y todo eso. O sea, como que le cambié un poquito las cosas. Pero me gustó muchísimo. Así que, chicas, les mando un besito. Bye, bye.